Hola que tal, muy buenas tardes, un saludo desde San Luis Río Colorado Sonora a todos los miembros de la página Boxeo para Todos Sonora Mi nombre es Sheko Betancourt y vamos a tratar de platicar lo que acabamos de vivir ahorita hace unos momentos en la transmisión de la pelea por el campeonato mundial Mosca del CMB entre Julio César Rey Martínez y este chico inglés que al parecer quedó como campeón todavía, Edwards pues estamos como cuando le compras un globo a un niño que se le suelta y estás contento cuando tienes tu globo y se te suelta y se te va y fueron minutos de alegría solamente, ya creíamos que teníamos un nuevo campeón mundial para nuestro país y pues resulta que acaba de, acaba de, pues acaba de, de, de anunciar en sus redes y en sus cuentas oficiales el Consejo Mundial de Boxeo, pues que la pelea al final es no contest, si se calificó como no contest la verdad, realmente es justo, es justo el resultado, es justo el veredicto y es justa la decisión el primer round estuvo muy interesante, estuvo muy parejo si se lo llevó el mexicano, muy valiente, nunca, nunca le pudo el escenario nunca se vio achicado, salió, salió muy concentrado, salió muy valiente como les digo cuando un mexicano va a exponer o a defender o a tratar de traerse un título al extranjero sabemos que tiene que ir totalmente decidido, sabemos que tiene que ir totalmente concentrado y con, y con el pensamiento pues valiente, tenemos que decirlo y este era el caso de, de este chico oriundo de Tepito, eh, Julio César Rey Martínez y yo creo, eh, pues que, que realmente su valentía, su, esa adrenalina que, que este chico traía y esas ganas, ganas de traerse el campeonato, de ser alguien, esas ganas de triunfar pues le jugaron en su contra al final, el segundo round salió, como que lo mandaron a decir como que le dijeron, sal con todo, si puedes, porque ya en el primer round le había dolido uno abajo a, al inglés, y salió a tirar arriba y abajo, una andanada de golpes, lo avasalló lo, lo, como se dice, lo, pues lo vapuleó a golpes, lo vapuleó a golpes y, pues no aguantó, no aguantó, este chico inglés, eh, que parece que sigue siendo campeón aún pero cuando iba cayendo, ya cuando estaba con los, pues de hecho estaba hincado con las dos rodillas en el suelo, eh, Rey Martínez le, le suelta otro gancho al hígado, si, golpe totalmente de estiempo eh, he estado oyendo comentarios de mis amigos, de, comentarios de, pues de los mismos analistas que, que están transmitiendo las peleas, golpe totalmente a destiempo, golpe totalmente, eh, ilegal y golpe, eh, que si merece y que si, que si tiene que ser la pelea, eh, denominada como no contest entonces, eh, pues muchas veces tienes que, pues tienes que tranquilizarte muchas veces tienes que, que ser un poco más inteligente no, no dejarte llevar por, pues por tus ganas y por la adrenalina de ser alguien entonces, pues aquí el error viene siendo de, pues de Rey Martínez de Rey Martínez, que lo golpeó, lo golpeó estando abajo y, y también un poquito del referee, eh, un poquito del referee que para mí no, no tuvo buen accionar ahí y pues ni modo, ni modo, tendremos que esperar esperemos que se marque, eh, que se mande una revancha directa una revancha directa, porque creo que este chico era inminente, que hoy se iba, que hoy se iba como, eh coronar campeón del mundo vamos a tener que esperar un poquito pero si da la revancha directa, donde sea eh, estoy seguro que Rey Martínez eh, le va a ganar a Edwards y se va a traer ese, ese título o mosca del CMV a México si, un saludo para todos los, las personas que siguen esta página recuerden, ya subí la página a Youtube, Boxeo para Todos Sonora búsquenlo, suscríbanse ahí denme sus comentarios y muchísimas gracias por seguirme en esta, en esta aventura de, de estar comentando más que analizando porque, les repito yo no soy analista solamente soy una persona pues que que ama este deporte gracias a todos ahí estamos vamos a ver la pelea de Lomachenko que es la que sigue si, esperemos que sea una buena pelea al ratito la, al ratito la la comentamos y ahí estamos señores arriba el box parejón, parejón vamos a ver vamos a ver